está maravilloso si está presto dale presto hola baby querido comanda el gusto muchísimas gracias muchísimas gracias por darme este espacio para visibilizar esto y agradecerte a vos y a tu audiencia a todo tu yo te sigo te sigo realmente te seguimos mucho presto por la valentía que tenés en las cosas además en todos momentos estado este has abierto los ojos de mucha gente vía internet gracias a ver creo que para no quiero hacerla muy larga ni quitarte mucho tiempo yo creo que lo principal acá es despertar a los jóvenes y yo al periodismo lo uso así hay con esa herramienta despertar a los jóvenes más allá de que sigan o no sean mis ideas sino que sean críticos sean críticos de la realidad que el periodista tiene que informar después que cada uno piense lo que quiera crudamente no tiene que mentir por sobre contame contame qué te pasó bueno a ver esta historia tiene un inicio como toda historia esto arranca durante las elecciones del año pasado con la llamada denuncia de los contratos truchos qué son las denuncias de los contratos truchos bueno donde se robaron el 40% a ver escuchen esto porque es una locura el 40% del presupuesto del senado de la provincia de entre ríos y cómo se lo robaron iban a contratos de obra o sea prestan hombres todo todo eso era trucho había gente para aquellos que no saben en paraná había gente en la capital de la provincia de entre ríos había gente de muy bajos recursos que ponían el nombre y ellos se hacían la caja a esa gente les daban mi bajas y quién era el presidente de la cámara de senadores de la provincia de entre ríos cuando pasaba todo esto adán bal el actual intendente que ahora es intendente de la ciudad de paraná en ese momento yo a eso lo denuncié pero no es que agarré y lo dije no mostramos pruebas documentaciones nombres cifras apellidos todo luego de que nosotros mostráramos eso a ver bal nunca fue llamado a declarar por esta causa porque va maneja la justicia lo que se llama la mafia judicial de entre ríos donde está el procurador garcía la ministra rosario romero quienes cubren aval lo cuidan y como yo sigo denunciando esto a ver me armaron una causa judicial que no tiene baby sustento alguno con qué dice la causa pues a ver partamos de una base la gente que me sigue sabe muy bien que yo estoy a favor de achicar el estado en contra del clientelismo político a ver todo esto pero ahora en la intendencia que son peronistas y hablan de la justicia social y de trabajadores quieren echar a más de 300 familias en plena cuarentena con una inflación alopante con caída catastrófica del empleo mientras el presidente prohíbe que las empresas privadas despidan gente ellos val que son peronistas están pidiendo contramoyas judiciales a empleados que cobran al baby miseria 11 mil pesos 18 mil en una ciudad como paraná donde no existe el empleo privado donde más del 70 por ciento directa indirectamente vive del estado eso fue lo que yo dije y la transmisión fue en vivo en el lo que nosotros llamamos resumen semanal en ese resumen semanal yo me indigné y les dije a los empleados municipales muchachos vayan a quemar el municipio de arnaz y llegan a hacer quilombo a hacer quilombo a la casa de val a los dos minutos que yo digo eso me doy cuenta del exabrupto y bajo me caigo no disculpen fue una barrabasada lo que dije pido disculpas se agarraron de eso para iniciarme una causa pero esto cómo estás ricardo bueno de ti te habla cómo estás ricardo un gusto muy bien que paraná venía con conflictos al respecto de candidaturas y el anterior intendente complicado con causa de narcotráfico por eso le dejaron abierta la posibilidad para que recupera la ciudad no sea comienza y un poco ahí el contexto de esta historia o sea cómo tomaste vos al respecto esta denuncia que te hacen y qué vas a hacer al respecto sabiendo que el sistema judicial de esta provincia está cooptado por el poder político a ver yo tengo muy en claro ricardo que todo esto es la mafia judicial encabezada por el procurador garcía y rosario romero y que su candidato de la mafia es adambal maneja la información carpetean a los medios manejan los medios entre reanos manejan el poder político yo eso lo tengo a ver bien en claro pero yo no es que me estoy escondiendo ricardo si te llama si te llama un fiscal de buenos aires o te llaman a través de esta nota vos podés tener toda la documentación para demostrarlo por supuesto que sí javi no 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 dudo de tu honestidad digo porque es una denuncia muy jodida esto es nacional ya no es internet y tenemos que avalar esto con información y con con pruebas no baby tengo toda la documentación y hasta tenemos pruebas que no se presentaron en la causa que no las quisieron tomar respecto a la pregunta de ricardo yo me quiero presentar en la justicia ahora en la primera presentación cuando me citaron mi abogado pero aparte de una payasada fueron tres móviles policiales a la casa de mi madre donde yo no vivo todo para intimidar yo le dije a mi abogado presentate y decirle que yo me quiero presentar pero no están dadas las condiciones ahora volvieron a mandar otra otra citación donde dicen que si yo no me presento me vienen a buscar exactamente ahora hay una realidad baby yo estoy en córdoba y córdoba pasó a la fase 3 de de la cuarentena no te dejan salir de la provincia también eso no hay problema eso no hay problema porque su abogado puede poner un amparo pues el tema igual vos temés por tu vida yo te digo a ver si no les me quizás suena hacerme el guapo pero yo no les tengo miedo a estos tipos si no no me animaría a hacer lo que hago no digo porque si no lo hago yo lo va a ser otro no no cuando son feudos uno a veces más que cuando es nacional que tiene la cobertura de los compañeros hasta de los compañeros que no piensan igual pero si te amenazaron de vida o algo no a ver amenazas de muerte no estos estos tipos no no son giles no van a hacer esto aparte tienen toda la fuerza del estado lo que este tipo quiere hacer a bambal es demostrar y a ver demostrar que él es el más guapo y me quiere llevar de los pelos a para nada es muy normal es muy normal que los corruptos hagan eso el que es corrupto no te lleva a la justicia porque para qué es que diga lo que quiera el que es corrupto enseguida se cubre con jueces amigos no es que le quisieron bajar el precio por el exacto que tuvo que tuvo el presto y que después pidió disculpas y le quieren bajar el precio con ese exacto por la denuncia que hizo que es importante la gente esto es como cuando dice ese loquito lo que a mí durante años me dijeron ojo que lo que es loquito es el loquito la pistola todo lo que yo decía tenía razón y hoy la gente después de 25 años de tal aire me dicen ahora y tenía razón el loquito tenía razón y ahí te la pusieron los los cuerdos de la zona bueno que necesita por eso yo a ver yo creo que se visibilice esto que se muestra que se muestre porque así como hoy vienen por mí que de última seguro soy el pendejito de las redes y que quizás muchos no me toman en cuenta después van a ir por otros periodistas porque hay un montón de periodistas que no están en los grandes medios nacionales pero están en twitter pero ojo ojo que nosotros también digamos eduardo feyman la nata yo no por supuesto operaciones todo el día todo el día pero por supuesto eso no lo niego por favor baby ahora hay una realidad quizás un periodista que está expuesto los medios nacionales es muy diferente con otro pero por eso tenés un medio nacional de disposición vos y todos los pibes pueden ser peruanistas también todos los pibes que sientan la amenazada la libertad de expresión conmigo no tienen ningún problema muchísimas gracias estamos estamos al lado tú y tenernos al tanto de lo que te va pasando no presto perfecto baby un fuerte abrazo perdón y si algún fiscal nacional quiere levantar esta denuncia tuya estamos a disposición y yo tengo todas las pruebas para presentar así que de eso ningún problema un abrazo hermano un fuerte abrazo baby muchísimas gracias esto es un chico que tiene mucha valentía en las redes pone la cara también y no se va a mostrar para nada nunca así entonces si algún fiscal lo quiere llamar y si no el fiscal que no lo llame está avalando la corrupción así que yo voy a hablar con raúl ple si lo quiere llamar que es un señor serio que yo lo conozco a raúl y es de lo mejor que puedo este entonces si algún fiscal quiere levantar denuncias de salida de esta radio con respecto al intendente de paraná entre ríos que lo llame a presto a declaración y aclarémonos tanto sí y Gracias por ver el video.